Hola mis amores, bienvenidos una vez más. El día de hoy quiero mostrarles cómo hice esta decoración de uñas. Les voy a mostrar desde ceros. A diferencia de otras ocasiones, hoy no voy a estar utilizando mi mano ni mi pulso para decorar. Solamente voy a estar utilizando estampadores, plaquitas y se los voy a mostrar todo. Así que quédense y vamos a comenzar. Voy a colocar primero que todo mi base transparente en todas mis uñas. Este paso tan importante mis amores. Y bueno, les cuento que quise hacer este video porque a mí me costó trabajo aprender a utilizar este estampador y que las plaquitas y que es el esmalte que tengo que utilizar y porque no se me queda pegado en el estampador un montón de cosas con las que yo batallé. Así que voy a intentar resumirles aquí en este video mientras les voy mostrando qué es lo que estoy haciendo. Ahora, una vez termino de colocar la base en todas mis uñas, voy a pasar a colocar este color espectacular. Dice que es en gel, pero quiere decir que es tipo gel. Se ve como gel, pero no es gel y no necesita lámpara. Es un esmalte normal que se seca al ambiente totalmente normal. Me gusta mucho y miren ustedes esa pigmentación. Con una sola capa tienes suficiente, pero a mí me gusta colocar dos capas como para que también me quede un poquito, no tan grueso, pero sí que me proteja la uña y yo sienta que las uñitas están un poco más gruesas y a mí las dos capas de esmalte me ayudan. Ahora voy a utilizar este estampador y les cuento que es la primera vez que lo estoy utilizando porque lo reparé y el siguiente video que les voy a mostrar aquí en mi canal va a ser cómo hice para repararlo, porque antes no me recogía estos esmaltes que son perfectos para estampar. Como que estaba tan nuevo que no me servía para nada. Así que encontré la manera de repararlo y no se pierdan el próximo video. Miren, estos esmaltes que yo tengo que encuentran el link ahí abajo en la caja de información y la plaquita y el estampador y absolutamente todos son de la misma marca, funcionan bastante bien. Los esmaltes que estoy utilizando, el blanco y el negro, son especiales para estampar. También funciona con esmalte normal, pero a veces no se recoge todo el diseño completo, sino que queda medio parchocito y con este tipo de esmalte yo siento que el estampador sí recoge un poco más el diseño tal cual y como se ve en la placa. Vean ustedes, de esta manera es como yo lo hago. Quise hacerlo con blanco y negro para que ustedes vean los dos colores. También lo compré en rojo y en rosado y todos los colores me funcionaron muy bien. Yo creo que voy a seguir comprando otros colores. Entonces, coloqué los dos sellos grandes o el estampado más grande en las dos uñas del centro, que es la del dedo corazón y la del dedo anular. Ahora, este que es como un medio estampadito, no sé, es como una mandala, vean ustedes, tipo encaje. Solamente lo voy a colocar en el borde libre de la uña. Ahora, ustedes se estarán preguntando, ¿y esta mujer por qué no se colocó látex alrededor de las uñas? Porque miren cómo se está untando la piel. Pues si recuerdan mi video pasado, creo que fue, el látex que tenía fue todo un fracaso horrible. Me tocó repetir el diseño y el nuevo que compré por Amazon no me ha llegado. Así que me tocó hacer lo que ustedes están viendo en este momento. Con mucha paciencia, un pincelito o este algodón envuelto en palito de naranjo. Y removedor, empezar a quitar todo el exceso de color. Definitivamente es muchísimo más fácil hacer este tipo de diseño o esta técnica utilizando el látex alrededor de la uña. Así que si lo tienen, utilícenlo mis amores. Voy a utilizar este esmalte transparente que, como les he dicho antes, es a base de agua. El link también lo encuentran ahí abajo en la caja de información. No corre los diseños, no corre las pinturas acrílicas, ni estas tintas para estampar. Lo cual me parece genial. Una vez está seco, me gusta colocar una capa de un esmalte ya transparente, normal. Uno tradicional, cualquiera, el que tú tengas. Y ya no se te van a correr los diseños. Porque coloco otra capa de otro esmalte. Porque este, yo siento que como al tercer día, sí se empieza como a caer. Como esa base de agua no es tan resistente como este, por ejemplo. Este dice que es brillo gel. Tampoco necesita lámpara, pero también da un aspecto de gel. Entonces, bueno, también lo coloqué en todas mis uñas. Solamente se los quise mostrar. Y ahora estoy colocando aceite de cutícula alrededor de las uñas. Sobre todo porque me quedaron bien resecas después de estarlas frotando y frotando y frotando con el algodón y el removedor. Pero bueno, lo logré mis amores. Así fue como quedó esta decoración. Si tú no tienes mucho pulso, esta decoración es perfecta para ti. Esas plaquitas en esa página de Beauty Big Bang no son tan caras, me parece a mí. A comparación de otras marcas, me funcionan muy bien. Me gustan los estampadores. Los productos que les mostré, todos son de ahí. Los compré con mi dinero y hasta el momento me han gustado mucho. Es una buena alternativa para las que no tenemos mucho pulso, mis amores, o estamos aprendiendo. Así que si les gustó este video, regálenme por favor un me gusta. Suscríbanse a este canal. Déjenme abajo sus comentarios y no se me vayan a ir sin activar la campana de las notificaciones. Y también tengo Facebook e Instagram para que me sigan por allá. Y ustedes y yo nos vemos en el siguiente tutorial. Dios los bendiga. ¡Suscríbete al canal!